Hola chavales, aquí estoy nuevamente en un vídeo de RetroTV, aunque esta vez no es un vídeo en sí para analizar ninguna cosa, sino que es más bien un vídeo de agradecimientos sobre todo a la gente de Viciados Podcast, gracias a ellos a que me invitaron al programa pude dar a conocer mi nuevo proyecto llamado VG Channel, que si alguien todavía no se ha enterado es un intento de hacer un canal de televisión online que emita a las 24 horas contenidos exclusivos únicamente relacionados con juegos de todas las épocas, tanto modernos como antiguos, así como contenidos de retroinformática, podéis ver por ejemplo los trailers de los juegos más recientes, podéis ver long plays de juegos, comentarios de juegos, muchos de gente que estés por aquí en el Youtube, podéis ver también documentales, charlas, por ejemplo ahora tenemos las mejores conferencias de RetroMallorca, así como la conferencia que se dio en el pasado Green Fest sobre la mítica abadía del crimen, y podéis ver también todas las semanas alguna película relacionada siempre con temas que nos ocupan, con videojuegos y la informática. Aparte de esto, lo que os decía al principio es que quiero agradecer a la gente de Viciados Podcast que me han invitado a ese programa para dar a conocer esta iniciativa, y a partir de ahí, pues precisamente ha incrementado el número de suscriptores del canal de Youtube, de este canal, pues de forma considerable, algo que yo, pues de verdad que no esperaba ni mucho menos, y ahora actualmente pues creo que ya sobrepaso los 50, creo que son 53 o 56 suscriptores, pues a todos ellos también agradeceros pues la suscripción y que sigáis estos vídeos, y prometo que en breve tendremos más vídeos por aquí en RetroTV, que a su vez también aprovecho para decir que estos vídeos no solo se verán aquí a través del canal de Youtube en RetroTV, sino que también se verán a través de VG Channel. Pues nada, solo quería eso, agradecer pues a todos los que os suscribisteis al canal de forma masiva, porque fue una cosa que totalmente espectacular esta última semana a partir de que se publicó el podcast de Viciados, me incrementó el número de forma espectacular y me he pasado, pues eso, de los 50 suscriptores de una forma completamente vertiginosa. Quiero también comentar una novedad del canal de televisión del VG Channel, que es que en LiveStream se me permite hacer directos. Si entráis en el canal, lo normal es que veáis la programación normal y corriente, vídeos, van pasando unos y otros trailers de juegos y demás, pero en cualquier momento yo tengo la posibilidad de interrumpir dicha programación y emitir en directo, pues bien viéndome el caróplo tal y como me lo veis ahora y o grabando pues, por ejemplo, haciendo un screencast del escritorio o de algún juego. Entonces esto me permite pues intentar hacer, o esa es mi intención, de vez en cuando algún directo a través del canal en vivo o en directo será previamente anunciado a través del blog del canal, que os pondré por aquí abajo y que podréis, para que entréis, el canal se puede ver a través mismamente del blog y así podéis ver allí también toda la programación. Pero lo que os decía, pretendo hacer algún directo de, por ejemplo, jugando algún juego o comentando pues alguna cosa, algún libro, algún juego, alguna revista, algo que tenga por aquí mi posesión para que lo vea todo el mundo y bueno, si entre todos podemos disfrutar más del canal, pues mejor. En estos directos también se me permite pues añadir varias webcams. Sí que me gustaría, yo no sé cómo funciona la opción, tengo que hacer varias pruebas sobre esto de los directos. Lo de las webcams, se me permite agregar hasta cuatro webcams, tengo entendido a través del programa Procaster, de Livestream, pero como no sé cómo funciona, pues primero intentaré hacer unas pruebas y ya veremos, pero sí que no estaría nada mal hacer pues alguna especie de debate o alguna entrevista o algún, pues eso, algún coloquio, alguna charla entre dos o varios o varios de vosotros que queráis participar para, bueno, así, profundizar un poco más en estos temas que nos gustan de los videojuegos. Por otra parte, otra de las novedades que ha agregado recientemente a VG Channel es que por la parte aquí de abajo veis pasar continuamente noticias de actualidad. Son los titulares de actualidad sobre los cuales podéis pinchar y os guiará directamente a la noticia para que podáis ampliar la información. Esto, bueno, es de utilidad, mientras tanto estáis viendo lo que es la programación en sí, pues también podéis estar informados de las últimas noticias que se cuecen en torno al mundo de los videojuegos. Otra novedad más del canal, pues va a ser que ya no voy a poner programación, no voy a renovar la programación una vez a la semana, sino que la voy a renovar prácticamente de continuo, si no todos los días, unas cuantas veces a la semana incorporando vídeos nuevos. Lifestream me permite hasta almacenar 10 GB de información. Entonces yo iré metiendo vídeos y programas nuevos y cuando vea que llego al límite, pues simplemente borraré los más antiguos y pondré otros nuevos para que nunca se llegue a colapsar el canal del todo. En la actualidad esto lo hago por un motivo claro, y es el de incrementar las horas de programación. Es decir, esta semana inauguré la nueva programación el sábado, este sábado pasado, y ya podíamos disfrutar de más de 16 horas. Bueno, pues actualmente acabo de meter un nuevo bloque de vídeos y ya la programación supera las 24 horas de emisión continua sin cortes. Y creo que esto es todo lo que quería decir. Es, como ya os digo, un vídeo típico, un vídeo simplemente de agradecimientos y de para comentar un poco las novedades que tiene VG Channel. Y así que os veo en el siguiente vídeo, que espero sea pronto, y también os espero ver por alguno de los directos que espero también valga la redundancia emitir dentro de poco a través del canal, a ver qué tal salen y a ver cómo se desenvuelven. Bueno, venga, un saludo a todos y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!